¿Quién es? ¡Mapel! ¿Sabes algo, Pedro? Sebastián me empujó. ¡Ah, entonces sale Sebastián! ¡Fuera! ¡Toro! ¡Mande! ¡El que perdió fue vente! ¡No, ¿por qué? ¡Tú viste! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Se preparan! ¡No, que se salgan ellos! ¡Y se! ¡Le vamos a hacer! ¡Uno, dos, y chumpir! ¡Ah, yo no fui! ¡Ah, yo no fui! ¡Ah, yo no fui! ¡Por favor, aquí con el público, por favor, niñas! ¡Aquí va el público! ¡¿Quién fue la culpa?! ¡De nadie! ¡¿Quién fue la culpa?! ¡De nadie! ¡Vamos a hacer la culpa! ¡Yo no fui! ¡Y dice uno, dos, y oigan tiempo! ¡Ah! 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 Zulema no ha salido y no está jugando. ¿Qué pasa, Zulema? ¡Pasa acá! ¡Pasa acá! ¡Pasa acá! ¡Pasa acá, Zulema! ¡Pasa acá, Zulema! ¡Pasa acá, Zulema! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasa acá, Zulema! ¡Pasa acá, Zulema! ¡Pasa acá, Zulema! Y... ¡Una! ¡Una! ¡Dos y jumpy! ¡No, no! ¿Quién salió? ¡Yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Sale! ¿Quién fue? ¡Más feliz! ¡No, cuesta tú! ¡Dice uno, dos y... ¡No, no, no! ¡No me empujen! ¡No me empujen! ¡Me están empujando! ¿Quién salió? Adiós, Lapicín. No, 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 es más. Pero Lapicín tiene inmunidad, así es que por favor. ¿Cómo dijo? ¡Inmunidad! Dice... ¡No fue culpa de mí! Uno, dos, y... ¡Jumpe! ¡Yo no fui! ¡Jesie! Adiós, con el público, Jessy. ¡Adiós! Ella tuvo la culpa de todos. Dice uno, dos, y... ¡Ahí salió! ¡Salen todos! ¡Salen todos! ¡Chicano! ¡Salen! ¡Salen, por favor! ¡Chicano! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Perdón, perdón! Chicano, ven, por favor. Lapicín tiene algo que decirte. Chicano, ¡saltá! ¡Piéntate! Dice... ¡Una! ¡Preparados! Uno, dos, y... ¡Jumpe! ¡Uno! ¡Chiquitín! 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 ¡Chiquitín fuera! Dice uno, dos, ¡jumpe! ¡Dos! Adiós, ¡juchitos! ¡Adiós! ¡Chiquitín! ¡Adiós! 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 ¡Pasen cocineritas acá con el público, por favor! Amigo, amigo, te tengo una propuesta. El que gane se va a enfrentar contra el rey del brinco. ¡Lopisito! Yo no sabía. ¿Por qué dices que es el rey del brinco? No, él no estaba jugando porque él es el campeón de jumping en la temporada del año 2016. El que gane ahorita va contra él. Exactamente, así es que por favor, ve calentando, ve calentando y dice... ¡Ya no la veis! Uno, dos y... ¡Jumpi! ¡Adiós! 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 ¡Fue, Jessy! ¡Sí, fue, Jessy! No fue lleno de ahí, eh? ¡ only done,轟wha! Dicen? Uno, dos y... ¡Jumpi! ¡Eso! 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 ¡Chocolates! 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 ¿Quién la tiene? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, túeb! ¡Eso! ¡V cheering! ¡Souber! ¡Eso es! ¡Fue, jú ¡Perdón! ¡Perdón! ¡vá! ¡Adiós! Nosotros damos cuenta que los chinos no brincan la cuerda. No, pues, no, no brincan nadita. Nada de nada. ¡Prepárate! ¡Voy, Jessy! Dicen, uno, dos, y... ¿Qué pasa? ¿Te duele el corazón? ¿Qué pasó? Es que es una técnica que tú no sabes para brincar mejor. Ah, es que le hace así, le hace así. Se te agarra el corazón. Dicen, uno, dos, y... ¡Jump it! 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 ¡Venga! ¡Tenemos en la gran final de finales! ¡Bravo! ¡Lapisito! ¡Contra! ¡Lapisito! ¡Lapisito!